Porque estamos solicitando un reajuste, por ejemplo, del presupuesto de obras públicas, que nos pasen una parte del presupuesto para poder nosotros trabajar con obras menores en las colonias. ¿Por qué? Obras públicas tradicionalmente hacen obras muy grandes, ¿verdad? Gazas, puentes, túneles, parques súper grandes. Y nosotros a veces nos distraemos con obras muy pequeñitas, como un puentecito a desnivel en un arroyo, unas banquetas, escalinatas, ponerle alumbrado a algún parque que no está alumbrado y que, bueno, pues a lo mejor es inseguro. Entonces estamos pidiendo que del presupuesto de obras públicas nos comparta un poquito. Se los pusimos a los regidores y no les causó tan mala impresión, porque luego para obras públicas distraerlo con unas escalinatas que valen 175 mil pesos, por ejemplo, contra una gasa que ellos van a hacer de 50 millones, pues no es nada, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Estamos solicitando ahí un poquito más para el presupuesto de obras menores, que va a estar distribuido, bueno, en obras menores propiamente, en electrificación y en agua potable en las colonias. Esto es el acceso a los servicios públicos básicos. Estamos pidiendo un presupuesto mínimo de 16 millones para infraestructura en las escuelas. Estamos también solicitando 8 millones de pesos, 8.5 millones de pesos, para la conclusión de los trabajos del Centro Municipal de Quinoterapia, para que ya podamos ahora sí echarlo a andar este año. Y el presupuesto, ¿a qué va a ser destinado? Bueno, va a ser destinado a la ampliación de las rampas de acceso al mismo. Vamos a equiparlo con una sala de usos múltiples. Vamos a construir el estacionamiento. Vamos a construir una sala privada para los familiares de los niños que estén siendo atendidos puedan estar en el lugar seguro, cómodo, tranquilo. Vamos a hacer unos trabajos de una canalización, porque el centro está al pie de un cerro. Entonces cuando llueve mucho baja el agua y se lleva prácticamente todo el ruedo. Entonces vamos a hacer una canalización pequeña para que desvíe el curso del agua a un costado y no nos afecte. Y vamos a hacer las adecuaciones a las caballerizas. La idea es contar el año entrante mínimo con 4 caballos. Ya hay ofrecimientos de la asociación estatal de cuarto de milla que ofrecía el regidor Carlos Reinal justamente para él ayudarnos en la gestión de la donación de 4 caballos para el año entrante. También traemos un presupuesto destinado para el programa Vivienda Digna, que la idea es manejar 6 paquetes de construcción subsidiados al 70% por el gobierno municipal y de tal manera que los beneficiarios se lo paguen el 30%. Yo les decía mucho a los regidores.